¡Holi! Hoy estamos en un nuevo videito de Roblox De Roblox no es cierto, de House Flipper Perdónenme, es que estoy pensando en jugar Roblox Y bueno, todavía no sé qué hacer con estas plantas que me marca el minimapa Pero lo seguiré investigando Y bueno, respecto al baño, me dijeron que les había gustado cómo quedó Pero querían, bueno me pusieron que, me comentaron algunas personitas Yo sé, espérenme, me hago bolas Que pusiera alfombras, no sé si de color azul, lila, lila quedaría bien Sí Que pusiera unas alfombras para cuando se salen o entran de bañar Pues así Así que me dijeron que este la había puesto mal Porque en su país eran los que se pisaban y ya pintase el papelito Bueno, en mi país usan más estos, creo Así que voy a dejar ese Y también me dijeron, eh... Unas personas me dijeron pinta lo de morado Otras me dijeron pinta lo de azul Pero la mayoría me dijo pinta los tres Bueno, combina los tres colores Así que eso es lo que vamos a hacer Y creo que, a ver, vamos a poner este por acá Unas cuantas paredes Dejamos el morado ahí Y no sé si poner esto aquí No, 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 espérenme, espérenme Espérenme, espérenme Esto aquí Ahí Perfecto Y esto Así Nada más por combinar Bueno, incluso le pondré otra línea aquí Perfecto Creo que se ve bien No sé, es un poco loco Poner unas líneas así al azar Pero creo que no se ve mal del todo No sé, se me acaba de ocurrir, la verdad Y está por acá Perfecto Así que estas, no Iba a venderlas Pero, ¿saben qué? No Las voy a dejar mientras tanto aquí afuera Porque no sé si las necesitemos en algún otro momento Estos azulejos Bueno, no sé Al final ya venderé todo ¿Vale? Esto ya lo reparé Ya limpié todas las ventanas de la casa Así que ahora nos falta Elegir un piso A ver, baldosas Un piso para esta recámara Podría ser Es que a mí me gustaría un tipo alfombrado No sé si esto cuente Pero es que no me gusta A ver, paneles y moquetas Ay, ¿este qué tal se vería? A ver, vamos a intentarlo No sé qué tal se vería Pero Ahí A ver La verdad Creo que no me convence demasiado Azul, verde O alguna madera Podríamos poner esta madera O palisandro Ah No, yo creo que la clarita A ver A ver, vamos a ver Vamos a ver qué tal Esta Eh Ahí Ay, es que no sé Creo que la madera se ve mejor, ¿no? Ah Otro gran dilema Eh Es que no sé Las líneas esas ya me dejan un poco rara Pero Creo que Va a ser la madera Sí, sí De todas formas Déjenme en los comentarios Si quieren Si sí les gusta más la madera O con el otro A ver Necesitamos poner una cama Cama, 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 cama Cama Ah Muebles Aquí Camas Me dijeron que este señor es de gustos caros Y que Quedaría bien esta cama Eh Claro A ver Ahí A ver Claro Oscuro Ja No, esto es blanco Esto no sé si claro o oscuro Ja A ver Vamos a probarlo así Que yo creo que esto va a estar Espera Y si está esto así No, 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 no Esperen Tengo que ver cómo Vamos a organizar Esta cama Porque ya que la puerta Del baño Está de este lado Necesitamos Tener Espacio A ver Podríamos ponerla Aquí No lo sé No lo sé Yo creo que El señor de rosa Se fue ¿Por qué? Bueno, en fin Sí Sí, yo creo que ese Vamos a poner Una ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Estas cosas Mesitas de noche Pero quiero Es que estas me encantan Las mal Me encantan Mal No, sí Me gustan mucho Pero Tiene que ser Una chaparrita Porque la cama Es chiquita Así que esta No sé qué tan chiquita sea Y no combina El blanco Gracias Gracias House Flipper Por romperme El cocoro A ver Esta Es que ningún Es que los blancos No Es que Ay, no sé A ver Los blancos No combinan Entre sí Y gris No es Tampoco Aunque Creo que Pega más gris Que blanco Ja Bueno, pero Esta no es Esta Es la que va Del otro lado Sería en todo caso Esta Pero No sé Bueno, ahora que ponga la luz Eh Veremos Si no ¿Dónde está la otra? La otra La otra Hay uno que es como Más clásico O sea, no clásico Sino más ¿Cómo les explico? Esta no, ¿verdad? A ver Blanco Es que ningún blanco Combina entre sí No entiendo por qué Ah Armarios Ah, esta Esta, esta Armario de noche Pues creo que combina más Pero No me gusta el tono de arriba Así que supongo que vamos a dejar Este Y vamos a poner Cosas Modernas Así que Necesito un armario Armario Este me gusta O este Pero en color Blanco Ay, miren Acero, ¿no? A ver este Que este bien Podemos ponerlo Ah Uh No cabe Va a tener que ser Aquí así Así Ah Eh Ay Creo que no va a estorbar a la puerta O no estorba tanto Y aquí podemos poner una Como Una Sí, una cómoda 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 Esta, esta cómoda Doble Que también me gusta A ver A ver Eh Uy Es el juego de esta Sí, sí Totalmente Esto lo vamos a dejar aquí Y Camilo está arañando la puerta Claro que sí Como siempre Ese perro quiere aparecer en los videos ¿Verdad Camilo? A ver Necesitamos Lámparas Necesito lámparas Lámparas De araña Ha No sé Ah, esperen, esperen De araña O ¿Quién qué es? La verdad No, 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 no De araña Eh Siempre pongo esta Yo lo sé Así que vamos a intentar Poner Otra Que no sea esa Es que esta no me gusta Es que no me gusta Como alumbran A ver Si pongo Y esta es muy No sé A ver Bueno No se ve del todo mal Aunque definitivamente No es algo que yo pondría Normalmente Pero Creo que se ve bien ¿No? Sí Y ya si entras No sé qué Lo que te necesitas ver En el baño Listo De todas formas Hay que ir Para guardar cosas Y Voy a poner Cortinas Ay A ver si me deja Poner cortinas En las dos ventanas Que están ahí A ver Cortina Van a ser cortitas De una vez Les aviso Eh Ajá Ajá Corta ¿Qué? Cortina Ahí Corta ¿Por qué no me deja? Cortina Eh Bueno Esta A ver Así No Esta no cabe Camilo No empieces Por favor Ancha No ¿Por qué no? A ver Esta sí me deja ¿Qué? Bueno Supongo que tendrán Que ser largas Es que tienen que ser De estas Lo que no sé Es El color Aparte del color Que me gustaría De niño No Hay un lila claro Eh Vale 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 Eh Espérenme Esto ¡Ah! Esto creo que no me deja Pero por la cama ¿Verdad? A ver Así Y si pongo esto Y pongo esto Correcto Es por la cama Pero no me deja Poner la corta O sea ¡Ah! ¿Qué está pasando aquí? Y la ancha Pues O sea Sí cabe Pero Creo que es demasiado ¿No? A ver Es que larga No la quiero poner Así que No puede ser Vean esa cosota No, 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 no No, se ve muy mal Se ve muy mal Va a tener que ser larga Bueno Pero ¡Ah! Cortina Ajá Ahora sí me deja la corta Ay Dios mío Es que yo no entiendo Este juego Es que yo no entiendo Este juego Voy a montar Las demás Antes de que En una No se va a poder Creo que de este lado Sí vamos a tener Que ponerla La ancha Monta Ajá Y creo que las cortinas También las voy a poner De diferente color Nada más por combinar Por hacer algo loco Esto Y ya Ok Si de este lado Pusimos moradas Esto va Por Aquí Y esto va Por aquí Que por cierto Ya que les podemos Dejar la cama Tendida Tendida No sé Si me de O si me de Para loca Ay Dios mío No Ah es que es esta Estrecha ¿Era esta? No Es que es esta A ver Cian Turquesa Marrón Franjas marrones Verde Magenta Naranja Lila Claro Rojo Flores delicadas No No quiero con estampado No sé si este Turquesa O de niño Es que de turquesa No le veo nada Sería mejor la cian ¿No? No No me deja Pues van a tener Que ser ahí Persianas Porque Cortinas ahí No se puede Persiana Esta ¿Qué está pasando? Dios mío El juego no quiere Que yo acabe Esta casa A ver Uno aquí Y La otra Aquí Perfecto No sé si tenga que actualizar El juego Algo que no creo Pero Este juego Me está odiando En este momento Así que Yo lo odiaré También a él ¡Ah! Listo ¿Y qué más podríamos poner? Yo creo que podríamos poner Alguna tele aquí Que no sé si se pueda Bueno Es que yo estoy acostumbrada Televisor A ver Este ¡Ay! No puede ser Televisor Este Televisor Este pues Este pues Ahí Yo estoy acostumbrada A A tener televisión En la recámara No sé Llámenme loca Pero yo estoy acostumbrada Aquí podemos hacer algo Con las repisas Que están en decoración Creo No es cierto Están en otros En otros Repisa Repisa Aquí están Que yo me acuerdo Turquía O sea no esmeralda Creo que la esmeralda Me gusta más Que yo vi una Que era como Una ¿Cómo era? A ver Puedo poner una aquí Y puedo poner la otra Tipo Así No sé Por hacer algo raro Es que no quiero poner Siempre lo mismo ¿Qué puedo poner ahí? Ay miren Una cesta para ropa Si voy a poner La voy a poner aquí Nada más De decoración ¿Qué más? Puedo poner Camilo Ya se subió a mi cama Claro Y te sientas en mi ropa Ay Dios mío Ay Dios mío Dame paciencia Recuérdame que amo Y adoro a mi perro Ajá Uy miren Puedo poner cosas ahí Camilo Bájate de ahí Típico Yo aquí peleando Con el perro Claro Ay será A ver Es que yo me acuerdo Que una vez vi algo así En una de las casas Pero Era como tipo Así Bueno No un poco más abajo Creo Está aquí Miren Incluso así No se ve mal Pero Esto era más Así Y ahí le ponían cosas Pero no Yo no puedo ponerlo Bueno voy a poner Esto aquí mismo Si yo pudiera poner flores En mi recámara Lo haría Y voy a poner un libro Los secretos Mismo Este Y va a ir Aquí Y un portarretratos Que si está en decoración 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 Portarretratos Este mero Porque yo tengo uno parecido Con mi prometido Aquí Perfecto Y Creo Que Ya Sería Todo Bueno Por ahora Luego pondremos La puerta Así que nada Espero que les haya gustado Este videito Si fue así Denle like Suscribanse En el botoncito rojo De aquí abajo Y pues nada Los quiero mucho Bye Adiós Adiós